Jesús, enséñame a caminar en obediencia y en santidad Por la ventana del mundo puedo ver las cosas que viven aquellos que mueren sin él Es cuando pienso que yo no puedo callar jamás llevaré su verdad Si no lo hago yo entonces quién lo hará Si no me levanto yo ¿Quién se levantará? Si no me atrevo a hablar nunca conocerá que hay algo mejor Si no lo hago yo entonces quién es Paseándome por las calles yo puedo ver Niños hambrientos gente angustiada y sin fe Es cuando pienso que yo no puedo esconderme más No me puedo esperar Si no lo hago yo entonces quién lo hará Si no me levanto yo ¿Quién se levantará? Si no me atrevo a hablar Si no me atrevo a hablar Si no me atrevo a hablar Nunca conocerán que hay algo mejor Si no lo hago yo Entonces quién Entonces quién Es cuestión de tomar una decisión de llevar su compasión a un mundo de dolor Si no me atrevo a hablar Si no me atrevo a hablar Si no me atrevo a hablar ¿Quién se faltará si no me atrevo a hablar? Nunca conocerán que hay algo mejor Si no lo hago yo ¿Entonces qué? No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá